Ok, vamos a comenzar la sesión de hoy, esta es la sesión de hoy verdad, al menos desde el día de hoy, vamos a dejar a un lado el lenguaje ensamblador, vamos a comenzar a utilizar C para programar nuestro microcontrolador Stick, dijimos de verdad que vamos a estar utilizando el compilador XC8, el de Microchip, y el cual se integra perfectamente con el entorno de desarrollo, metes la X. Entonces en esta lección, nuestro objetivo es repasar, la lección se llama repaso del lenguaje C, no es enseñarles a ustedes C, se asume que ustedes ya conocen, realmente tenemos que hacer un repaso, ese es el punto de la lección de hoy. Bueno, entonces primero vamos a hablar de la justificación de por qué C, segundo vamos a hablar de la estructura típica de un programa en C, luego los tipos de datos, y operadores en C, instrucciones de flujo de control, y por último ahora función. Sí, bueno, lo que no está mencionado por aquí, voy a agregar aquí, arreglo, ¿verdad? Sí, igual, ok. Entonces por qué utilizar C, todos saben verdad que C se considera un lenguaje de alto nivel, comparado con ensamblador, entonces, en términos simples, el código o un programa en C, vamos a decir, es mucho más fácil de entender comparado con ensamblador, ¿sí? Más fácil de entender, podríamos agregar ahí, ¿verdad? Más fácil de escribir, más fácil de darle mantenimiento, sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Ok, C también soporta lo que se llama programación de bajo nivel. Básicamente lo que esto significa, en términos de hardware, es que puedo acceder, obtengo acceso a todos los componentes de hardware del microcontrolador, ¿sí? Desde los puertos de entrada y salida, hasta los, qué sé yo, timers, ¿sí? Comparadores, etcétera, etcétera. Y tal vez, una de las cosas más importantes, es el último, se tiene una librería estándar, bien amplia, vamos a decir, para manejar una serie de tareas complejas, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Conversiones de tipo, ¿sí? Entrada-salida, ¿sí? Esto, creo que después de haber utilizado, ¿verdad? En el ensamblador, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ustedes van a apreciar mucho eso. Aritmética, con enteros, grandes y flotantes. ¿Sí? Probablemente las cosas mejores van a ver ustedes, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en C, sin importar, o sea, fíjense bien. O sea, hablando de XC8, o sea, sin importar que la plataforma, como nosotros ya sabemos, sea de 8 bits, o sea, que solo puede manipular 8 bits a la vez, C tiene tipos de datos, de 8 bits, de 16 bits, y de 32 bits. Y para todos ellos, ¿sí? Vamos a ver que hay una serie de operadores disponibles, ¿sí? O sea, ya no me tengo que preocupar, ¿sí? Por aquello de que si es de 16 bits, ah, ok, tengo que unir dos variables de 8 bits para hacer uno de 16, que fue lo más a lo que llegamos, ¿verdad? En el ensamblador. Imagínense si fuera de 32 bits. ¿Sí? Tendríamos que usar 4, ¿verdad? Ok, la estructura típica de un programa en C. Bueno, si ya tiene eso, bien. Ok, entonces primero, ¿verdad? Todo programa típico en C tiene dos secciones, por lo menos. ¿Sí? Uno es la sección de incluir. ¿Sí? Básicamente eso es incluir archivos de encabezado, alguno le llama archivos de cabecera. ¿Sí? Es parecido al include también de ensamblador, ¿verdad? ¿Sí? Especialmente para incluir, ¿cómo se llama? Definiciones de registro, constantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la sección del main. El main, como vamos a ver más adelante, es una función. Es la función principal. Y es básicamente, que es un error, ¿verdad? Es el código que corre, o sea, la función main, es el código que corre al ejecutarse el programa. O sea, una vez que yo ejecuto mi programa, el código que se corre, se ejecuta, es el del main. ¿Sí? Por eso se llama main, ¿verdad? Como el origin, ¿verdad? Exactamente, ese sería como el analógico al origin en el ensamblador. ¿Sí? O sea, la función main es mi origin en C. Entonces, aquí abajo tenemos un template. ¿Sí? Al menos el template que vamos a usar nosotros. El template básico. ¿Sí? Siempre vamos a hacer include. Este archivo xc.h. Tiene todas las definiciones. Entonces, acá ahora, define. Par de gloria. Par de gloria. ¿Sí? Las definiciones de los registros para el microcontrolador que estemos programando. ¿Sí? En realidad, no tengo que hacer include. Sí, en este caso de, qué sé yo, ¿verdad? PIC 16F 1887.h. ¿Sí? No se tiene que hacer. No tengo que hacer. ¿Sí? No es necesario. Esa es otra de las ventajas aquí con el xc8. Yo solo incluyo este archivo y él, mágicamente, vamos a decir, la imagen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Detecta qué microcontrolador estoy utilizando. Claro, eso uno lo elige, ¿verdad? Al momento de crear el proyecto, ¿verdad? Entonces, en base a eso, el xc.h elige la constante que vamos a utilizar. ¿Sí? Y luego está la función main, ¿verdad? ¿Sí? O sea, siempre vamos a declarar void. ¿Sí? La función se llama main. Y está el inicio y el fin de la función, ¿verdad? ¿Sí? Todos están claros, al menos con esos detalles. Pero, perdón, Ingenio, ¿no vamos a usar nada más que no sea include xc.h? Obviamente, podemos usar otros include. O sea, por eso digo, este es el template mínimo. ¿Mínimo? Mínimo. ¿Sí? ¿Qué otro include vamos a poder hacer, Ingenio, para...? Bueno, por ejemplo, para... ¿Librería normales de C? Sí, sí, librería estándar de C. Sí. Gestiones de C. Igual, para librerías externas como manejo del LCD, el GLSD, un teclado PC2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para incluir librerías personalizadas? Sí, claro. Pero, Ingenio, por ejemplo, para el manejo de un teclado, nosotros podemos trabajar sin el include y hacerlo a puro código o... Sí, pues sí, incluirlo... O sea, fíjense bien. Ustedes pueden decidir en C, hacerlo modular o no modular. No modular es, lo hago todo en un solo archivo. Y eso es típico, ahora he visto mucho, ¿sí? Que hacen eso, un programa de 5.000 líneas, ¿verdad? Sí. Y ahí está todo, absolutamente todo. Claro, el problema de eso es, es difícil de mantener, o sea, darle mantenimiento, de encontrar error, de depurar. Difícil compilar, o sea, cada vez que cambio una línea se recompilan 5.000 líneas de código. ¿Sí? Mientras que si yo lo divido en módulo, ok, esta va a ser mi librería no sé qué, esta es la otra librería, ¿sí? Y empiezo a modularizar. ¿Sí? Entonces, si hago, o sea, si hago cambio en un módulo, pues obviamente el compilador me permite solo recompilar ese módulo. De repente el módulo solo era de 100, 200 líneas. ¿Sí? Entonces el proceso va a ser mucho más rápido. Entonces, sí, yo tengo la opción de ponerlo todo en un mega archivo. ¿Sí? Todo el programa, o empezar a modularizar, ¿verdad? ¿Sí? Y tener un módulo central. O sea, la idea, piensen en esto, ¿verdad? ¿Sí? Pienso que este es el módulo central. Y es el que. Vamos a ir integrando esto. ¿Sí? Este es el módulo 1, 2, 2, módulo 3. ¿Sí? Entonces, cada módulo en este caso, ¿verdad? Puede ser un archivo. ¿Sí? Un archivo aparte. O debería ser un archivo aparte, básicamente. ¿Sí? Entonces yo empiezo a modularizar mi código. ¿Sí? Entonces, C nos permite eso. ¿Verdad? Los compiladores de C. ¿Sí? Están diseñados para él. Para que yo pueda modularizar. Si yo quiero. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Ok? Comentarios en C. ¿Sí? Los comentarios son ignorados por el compilador. ¿Sí? Todos estamos claros con eso. ¿Verdad? Típicamente, utilizados. Yo diría, la mejor utilización de los comentarios. ¿Sí? Debe ser para documentar el código. ¿Sí? Yo hago una función. Arriba de ella pongo un comentario. ¿Verdad? ¿Sí? Y no es solo para que alguien más lea mi código y entienda lo que se está haciendo. ¿Verdad? Sino que para que ustedes mismos regresen, qué sé yo, dos semanas después. ¿Sí? Y mire ese código. Y a veces empiezo a preguntar, bueno, ¿y esto para qué lo hice? ¿Sí? Imagínense, un año después, ¿verdad? Entonces, documentar el código. ¿Sí? Entonces, es una forma fácil, vamos a decir, de integrar documentación y el código al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ok? Originalmente, en el primer estándar de C, solo permitía comentarios de bloque. ¿Sí? Donde el marcador de inicio es este, ¿verdad? ¿Sí? Leca asterisco. O sea, pegado sin espacio. ¿Sí? Y luego ahí yo puedo escribir lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Desde archivo blinkingLED.c, el objetivo de este plan, bla, 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 bla. ¿Sí? Y cierro con asterisco, pleca. ¿Sí? Y la versión simplificada, ¿verdad? Son los comentarios de línea. ¿Sí? Básicamente, pleca, pleca. ¿Sí? Mis comentarios de línea. De repente, utilizaba para comentarios pequeños. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, en alguna línea, digo, igual a no sé qué. Ok. Aquí le asigno ahí, no sé qué. ¿Sí? Poner un comentario en sí. Es al final, ¿verdad? Esta vez es recomendado. Lo voy a... Siempre utilizar comentarios para documentación. Es recomendado, ¿verdad? Sí. No significa, dice, un programa funciona perfectamente si usted no pone documentación. ¿Sí? Eso es claro. ¿Sí? Pero es recomendado. Ahora ya dijimos por qué. Que hay dos conceptos en C. ¿Sí? Sentencias y bloques. ¿Sí? Las sentencias, básicamente, son las que controlan el flujo de ejecución de un programa. ¿Sí? Pueden ser palabras reservadas, expresiones y otras. ¿Sí? Una sentencia termina con punto y coma. Eso es un requisito de C. Y hay un ejemplo. Fíjense bien. Esta sería una sentencia perfectamente valida en C. Port B igual 0x 0f. ¿Sí? No más move literal tu doble D. ¿Sí? No más working register. ¿Sí? O sea, de un solo yo le haciendo el valor que yo quiero C al puerto. ¿Sí? ¿No? Y los bloques, fíjense bien. Los bloques son una serie de sentencias. O a lo que se le llama un bloque en C es una serie de sentencias. Le diríamos un grupo de sentencias las cuales están encerradas entre llaves. ¿Sí? Esa es nomenclatura de C, ¿verdad? Entonces, los bloques típicamente están asociados con sentencias como if, switch, while, for, do. Y también con función. Más adelantito vamos a estar haciendo ejemplos de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Vieron todas esas sentencias ustedes? ¿Sí? Ok. No me preocupes. Solo if, while, if, for. Igual, más adelante vamos a estar haciendo ejemplos. ¿Sí? Sí, para colar la nole de la sintaxis. Claro. El switch era conmisiones, ¿verdad? El switch era un montón de if. Ajá. Y lineados. Ok. Sí, sí. Los tipos de datos y operadores. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está lo que les decía. En C. ¿Sí? Vamos a tener char. 8 bits. Vamos a decir, char es el que mapea directamente. Vamos a ir al... ¿Sí? Al tamaño de la arquitectura en este caso. ¿Sí? De 8 bits. Pero también tengo int. ¿Sí? Y también tengo long int. De 32 bits. ¿Sí? En C, ¿verdad? ¿Sí? O sea, así como están, estos son... Se llaman tipos de datos con signo. O para aritmética con signo. O tipo de datos con signo. ¿Sí? Cada uno de esos tipos de datos, yo los puedo modificar de alguna manera usando la palabra reservada. On sign. ¿Sí? O sea, que yo puedo tener... ¿Qué te veis? Un char. ¿Sí? Que es la declaración de una variable X, tipo char. Entonces los valores de X van desde... Menos... 17. Si no lo recuerdo... O al revés. O sea, 137. O sea, a más 127. ¿Sí? O sea, el compilador interpreta a X como un número con signo. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer esto. Design. Char. Y. Y en este caso, ¿sí? Y. 0,2 y 5. Exactamente. ¿Sí? Ustedes piensen bien. Eso es bien interesante porque... Yo puedo hacer... Eso. Aunque haya declarado a Y sin signo. Y el compilador probablemente... No me diga nada. Entonces la pregunta es, ¿qué valor va a tener Y? 1. ¿Está seguro? 2,5 y 5. ¿Por qué? Porque el segundo... Porque hubo carreros. 2,5 y 5. Porque el único que menos 1 es complemento. Ok. Eso tiene que ver con... Sí, complemento a 2, ¿verdad? Creo que los que llevaron diseño lógico, sí. O sea, miran eso. Entonces, en complemento a 2, ¿sí? Número negativo se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Son 8 bits aquí, ¿verdad? Entonces, tomo el número. 4, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso es 1 positivo. Entonces, para representar menos 1, yo saco el complemento a 2 de esto. Entonces, el complemento a 2 es negar todo esto, ¿sí? Y eso no. ¿Sí? Y de hecho esto se llama complemento a 1. Y luego le sumo 1. 1 a todo, 1 a todo. Ya solo 1. Solo 1. Eso. Ya está el valor. Ah, ok. Pues sí, lo estoy escribiendo abajo. ¿Sí? Después de sumarle 1, se me queda este valor. Ustedes fíjense bien. Al final, es cuestión de cómo ve ese número. Si usted ve ese valor como número sin signo, eso es 255. Pero si lo ve como número con signo, eso es menos 1. ¿Sí? Entonces, cosas que pueden dar resultados raros. ¿Raros? Es, vamos a decir, y igual a, vamos a ver, y igual a 0. ¿Sí? Y hacer, y menor que menos 1. Y le va a dar true. Y dice, pero no es posible, este compilador de C no sirve. Me está diciendo que Y es menor, que 0 es menor que menos 1. Pero el problema es que Y está declarado como número sin signo. Entonces, él está tomando menos 1, ¿sí? Como 255, y 0 es menor que 255. ¿Sí? Ahora, si yo hiciera lo mismo con X, yo voy a dar X igual a 0, y hago X menor que menos 1. Ahí sí me va a decir false. ¿Sí? Ustedes fíjense ahí el detalle aquí. Este me va a decir true, o sea, verdadero. Y este sí me va a decir false. ¿Sí? O sea, ¿sí se entiende, o sea, la diferencia entre decir este número es unsigned y este número es, o sea, sin signo y este número es consigno? ¿Sí? O sea, ¿dónde se puede ver la diferencia en el compilador? Y por qué, ¿verdad? O sea, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, igual, yo puedo, vamos a decir, adjuntar el modificador unsigned a cualquiera de estos tres, ¿cómo se llama estos tres? Cabe destacar, ¿verdad? Falta mencionar aquí, ¿verdad? Estos son los tres para puntos flotantes. ¿Sí? Que faltaban esos dos ahí, ¿verdad? Sí, faltan esos dos. Utiliza, básicamente, el estándar y triple E, si mal no recuerdo, 7, 5, 4. Que conste de nuevo, ¿verdad? O sea, el PIC que vamos a utilizar, igual los de 8 bits, no tienen punto flotante. Así que, todo eso es parte de la librería estándar de C. ¿Sí? O sea, yo lo puedo utilizar gracias a eso. ¿Ok? Operadores de C, ¿sí? C tiene un amplio conjunto de operadores. Aplicable a todos los tipos de datos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Aritméticos. ¿Sí? Vamos a mencionar cuáles. Relacionales. Y si tenemos, relacionales, ¿verdad? ¿Sí? Lógicos. Y lógicos a nivel de bits. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Lógicos son de bytes. Son de bytes, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre lógicos y lógicos a nivel de bits? De bits es que puede chequear un bit a la vez. ¿Sí? Y lo otro es. Ok. O sea, opera los bits individuales. ¿Sí? Y un valor. ¿Lógicos? ¿Lógicos no es que utilizo variables booleanas? En realidad no existen las variables booleanas. ¿Sí? Pero ya vamos a ver. ¿Sí? De que la idea de los lógicos es que siempre devuelva cero o uno. ¿Sí? O sea, como resultado. ¿Sí? Es otra cosa. C no tiene una, vamos a decir, un tipo de datos booleanos realmente. Sino que cualquier dato numérico, ¿sí? Diferente de cero, c lo considera true. ¿Sí? O sea, voy a poner aquí la nota para c. O sea, el valor de cero es false. ¿Sí? Y vamos a decir, distinto de cero, ¿sí? Es true. ¿Sí? Eso significa, piensa bien, solo para, de nuevo, char x, ¿sí? Yo agrego mir, mir x. ¿Sí? ¿A qué evalúa esta condición? ¿A true o false? ¿Sí? True, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es distinto de cero. ¿Sí? Entonces, así de simple. Así de simple es la lógica booleana, vamos a decir, en c. Cero es false y todo lo que no sea cero es true. ¿Sí? Más adelante vamos a estudiar cómo se ve los operadores lógicos y vamos a hacer un par de ellos. Y estos, ¿sí? Pues obviamente se parecen a los de, a los operadores a nivel de bits, lógicos a nivel de bits, ¿sí? De bit, an, or, ¿sí? Y opera, sí, bit por bit. ¿Sí? Y eso no hay interés. ¿Ok? Operadores de acceso a datos. Vamos a ver aquí, básicamente, arreglos y estructuras. ¿Sí? Y otros por ahí, ¿verdad? Es decir, otros operadores especiales. Entonces, vamos a ir estudiando cada uno de ellos, cada conjunto. Y los primeros son los aritméticos. ¿Sí? Cabe destacar, ¿verdad? ¿Sí? Que estos operadores, los vamos a poner aquí. ¿Sí? Aplican. Todos los tipos numéricos, básicamente. ¿Sí? Algunos de ellos, ¿verdad? Vamos a ver. Tendrán sus excepciones, especialmente cuando hablemos de apuntadores. ¿Sí? Entonces, el primero, el operador de suma, resta, multiplicación, división. Fíjense bien. ¿Sí? Entonces, básicamente, si estos dos son valores enteros, pues esto me da el cociente. ¿Sí? Y este es el operador de módulo, residuo, ¿verdad? Residuo de una división. Esto aplica aritmética de entero, básicamente. ¿Sí? A módulo B, te va a dar el residuo de dividir A por B. ¿Sí? Y los famosos operadores de incremento y decremento. El más, más y el menos, menos. ¿Sí? O sea, A más, más sin espacio. Fíjense bien. Y en medio, ¿sí? No puede ir espacio. Son dos operadores. ¿Sí? Pegado. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Muy fácil de entender. Relacionales. Tenemos todos los operadores relacionales. ¿Sí? Aplicables a todos los tipos de datos, básicamente. Sí, al menos los tipos básicos de C, ¿verdad? ¿Sí? Porque no aplica estructuras ni arreglos. O sea, en este caso, A y B, podría ser int, por ejemplo, int, a b, ¿sí? Si lo declaro como int, entonces, A y B, ¿sí? Sería de 16 bits. ¿Sí? Ya no me preocupo, ¿verdad? ¿Sí? Por aquello de que la arquitectura solo tiene, ¿sí? Variables de 8 bits. Y tengo que concatenar dos registros. ¿Sí? Dos variables. Para nada. ¿Sí? Igual, podría ser, también, perfectamente decir que A es un long, y, ¿sí? ¿Sí? Fíjense bien. Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Esto es distinto. ¿Sí? Fíjense bien. Ahí no es un error, ¿verdad? Ahí son dos signos de igual. La comparación. ¿Sí? Para decir, si A es igual a B. ¿Sí? Bueno, en realidad aquí dice B igual a B. A igual a B. ¿Sí? ¿Estamos claros con esos operadores? ¿Sí? Dos operadores lógicos. Realmente solo son tres. ¿Sí? El an lógico, el or lógico y el not lógico. Fíjense bien, ¿cuál es la diferencia? Voy a decir acá, el I. A ver. ¿Sí? Voy a decir C es igual a B. Entonces, pregunto, ¿qué valor va a tener C? ¿Sí? Son a ver y todo. ¿Cero? 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 ¿Recuerden que, sí? Dijimos, ¿verdad? Cero es falso. Cualquier cosa distinta de cero es true. Entonces, pues, falso and true. ¿Sí? ¿Sí? La parte. A igual a C. Vamos a dejar los mismos valores. Pero en vez de A, no. C es igual a A. Entonces, C. ¿Va a tener un valor numérico? O sea, uno. O sea, uno. O sea, uno. Esa es mi pregunta. O sea, ese es el punto de los operadores lógicos. Pues el resultado, el resultado, siempre cero o uno. Siempre va a ser cero o uno. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí estamos diciendo, o sea, falso o true, me da true. Y true para C es... ¿Sí? Ok. Ejemplo más con el no. Entonces, R, ¿será qué? Está negando la negación. Uno. ¿Sería igual a uno? ¿Sí? ¿Estamos claros por qué? Porque ahí tiene dos de negación, ¿verdad, señora? Por eso, por eso. Not, not. O sea, el primer not, o sea, not x. O sea, si hacen esto por parte. ¿Sí? O sea, hacen not x. ¿X es qué? Es true, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, la negación de true me da false. False. ¿Sí? Que en este caso viene a ser cero. Y después, not cero. Es true. Y para hacer true es uno. O sea, como salida. ¿Sí? O sea, vamos a decir. De entrada, se recibe cualquier cosa diferente de cero. Como true. Pero como salida, siempre se nos da uno. Como true. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo funcionan los operadores lógicos? ¿Sí? Ok. A nivel de bits. Entonces, si se fijan, tenemos igual an, or. Ahora aparece el exor, el not también. Corrimiento de bits a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí la cosa es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y otra vez. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, ahora, si dijéramos. R. Vamos a poner acá el resultado. Si dijéramos R. ¿Sí? A igual a cero. que es igual a cero. ¿Sí? Entonces, R igual a... Fíjense bien que el lógico a nivel de X se lo lleva a un ampersand, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor de R? Cero. Cero. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, este cero anula todos los bits del segundo. ¿Sí? Ahora, la situación cambia, si yo digo, R igual a por B. ¿Cuál sería acá el valor? Cinco. Cinco. ¿Sí? ¿Sí? Igual, vamos a ver acá, si hago esto. ¿Qué valor tendría R? Dos cincuenta y cinco. Bueno. Tendría... El resultado de A an B es cero. Entonces, sería el negado de cero. Ok. Entonces, ahí vienen las cosas. ¿Quién tiene mayor precedencia? No sé. Este tiene mayor precedencia. Este hace ahí el nod primero. Sí. Nod A es uno. Nod A es uno. Ojo, ojo. A nivel de bits. Nod A, ¿qué va a ser? Bueno, es un int. Entonces, sería menos... Menos treinta y dos mil. No sé. ¿Dios seis bits? No, es un int. Es cinco mil. Pero es no, pero es un int. Entonces, digamos, es más fácil. ¿Verdad? Sí. Sí. Es la mitad de eso. Son todos uno. Nod A va a ser igual a cero X. ¿Sí? F, F. F, 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 F. Cuatro F. ¿Sí? Es más fácil de expresarlo así. O sea, todos los bits en uno. Sí. ¿Sí? O sea, cuando hacemos operaciones a nivel de bits, no tiene mucho sentido. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, al negar todos los bits, como int es de dieciséis, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hay seis bits en uno. Entonces, al hacer el AND, esto, AND, B, ¿qué me va a quedar en error? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? De hecho, nadie se acuerda, ¿verdad? Bueno, los que ya llevaron redes, los que la están llevando, ¿verdad? ¿Sí? El famoso concepto de la máscara de red. ¿Sí? ¿Qué? Estudié a papá. Cállate los documentos. Estudié a igual. O sea, básicamente, dice la... ¿Cómo se llama? La computadora, la PC, de verdad, utiliza la operación lógica AND, nivel de bits, para determinar la dirección de red. ¿Sí? Básicamente, sí. O sea, vamos a decir, tenemos un... A igual 0x4. O sea, digamos que hago R igual a... Digamos que esta es la máscara. Entonces, ¿qué me va a quedar en error? 1, 2, 3, 0. ¿Sí? En R me va a quedar 0x1, 2, 3, 0. ¿Sí? O sea, en términos de red, podríamos decir, bueno... ¿Sí? 2, 5, 5, 5, 6, 0. 2, 5, 5, 5, 6, 0. ¿Sí? Y primero vamos a decir, ah, esta es la porción de red y la porción de obvio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace realmente una PC, ¿verdad? O un equipo cualquiera en la red. ¿Sí? Aplicar la máscara de la dirección IP. ¿Sí? La máscara de la dirección IP para sacar la dirección de red. ¿Sí? ¿Sí? Y los operadores de corrimiento, realmente, esta es una forma rápida de multiplicar por dos, ¿verdad? O sea, un corrimiento de uno y corrimiento a la derecha de dos, esto sería multiplicar. Perdón, dividir, ¿por qué? Por cuatro, ¿no? Si, es dos, ahí es, ¿saben? En forma rápida, vamos a decir de... Y decimos rápida, porque en términos de, o sea, vamos a decir, electrónicos o de delay, ¿verdad? Es mucho más rápido hacer un corrimiento y hacer una multiplicación, un circuito de multiplicación, ¿sí? De hecho, el PIC no tiene, o sea, el PIC que estamos utilizando no tiene, ¿sí? La ALU puede multiplicar, ¿sí? Ya se imaginarán, ¿verdad? Si usamos el operador de multiplicación de C, o sea, ¿qué es lo que hace C, verdad? En este caso, ¿sí? Generar un montón de sumas, ¿no? ¿Sí? El punto aquí es, no lo tengo que hacer yo ahora, lo hace el compilador. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, entonces, como operadores a nivel de bits? Entonces, Inge, herramienta sería siempre el número dos por el número que se indique ahí, para saber si se va a multiplicar por cuánto o dividir por cuánto. Es dos a la ALU, ¿sí? O sea, si quiero, qué sé yo, multiplicar por ocho, sería dos a la tregua, ¿sí? Sí. O sea, esto sería equivalente a dos a la tregua. O sea, es exponencial. Es exponencial, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro. Recuerden que es la base de las computadoras, igual, microcontrolador, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en términos decimales, vamos a decir, si nosotros hiciéramos, bueno, no sé, en vez de bits, diríamos, corrimiento de dígitos, es equivalente a multiplicar por diez a la algo, ¿verdad? Sí, diez a la n. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Los dígitos son bits. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Operadores de acceso a datos, ¿sí? Entonces, típicamente utilizados, arreglos, jugueros y estructuras, ¿sí? Los tres tipos complejos, como se llama DC, ¿sí? Los corchetes, para acceder a un elemento de un arreglo, ¿sí? ¿Qué es el valor de los pedos? ¿Por qué? No. Este... Bueno, como yo lo utilicé, me ahorraba estar declarando un montón de variables. Claro, claro. O sea, es una forma, vamos a decir, mucho más útil, mucho más elegante, va a ser también el código. Este es un ejemplo, a x sub cinco, pues, acceder al elemento cinco del arreglo, vamos a ver más adelante los arreglos, no son más que una lista, la verdad, de valores, ¿sí? Conjunto de valores, ¿sí? El asterisco, fíjense bien, que lo vimos como operador de multiplicación, pero también me sirve como acceso indirecto. ¿Se acuerdan del direccionamiento indirecto? O sea, en ensamblador, ¿sí? Aquello del... ¿Cómo es? No, ese era el... Vamos a ver, los bancos. La dirección. ¿sí? El registro FSR. El int f, ¿sí? Pues no más int f y FSR. ¿Sí? O sea, aquí tengo un operador, un asterisco, ¿sí? Puedo tener una variable de tipo dirección, aquí se llama punter. ¿Sí? Y asterisco p, ¿verdad? ¿Sí? Significa acceder de nuevo, ¿verdad? Vamos a poner aquí. P, es una variable que almacena una dirección. O sea, esto es almaceno una dirección. ¿Verdad? Para hacerlo más realista. Recuerden la variables, ¿verdad? ¿Verdad? Como celda de almacenamiento. Vamos a poner direcciones pequeñas. 0x32. Entonces supongan que p, tiene ese valor. ¿Sí? Si p es una variable de tipo dirección. Entonces, por acá, en otro lado de la memoria, va a estar la dirección 0x32. ¿Sí? Claro, dependiendo de que tenga almacenado, debe que haya un 10. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo asterisco p, pues significa que vaya a p, tome el valor que está ahí, y luego siga esa dirección y tome el valor que está ahí. ¿Sí? Es decir, asuma que esto es una dirección, vaya a esa dirección, tome ese valor y devuélvame ese valor. Es decir, si hago esto, por ejemplo, r igual a asterisco p, r sería igual a 10. ¿Sí? Entonces se llama direccionamiento indirecto, ahora hago acceso indirecto. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. El ampersand también sirve para... ¿Sí? Ya lo vimos, ¿verdad? Como operador a nivel de bits, pero también sirve para tomar la dirección de una variable. ¿Sí? Si me permite hacer cosas interesantes. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo declarar, ¿verdad? Si hay una variable p, de tipo dirección, lo decimos tipo puntero, int asterisco. ¿Sí? ¿Sí? Luego... Yo puedo hacer in x. Entonces x es igual a 100. ¿Sí? ¿Sí? Y luego p, a p tengo que asignarle una dirección. Y yo puedo hacer eso. ¿Qué pasa con el aire? ¿No da más? Abra la puerta a P. Sí. Abra la puerta a P ahí. Por favor. Que entre un poco de vista. Pero ahí al asignarle a P no tendría que poner el asterisco antes. No. No. Para asignar a P, ojo. El asterisco es cuando yo quiero acceso indirecto. Cuando quiero hacer... Cuando quiero hacer el acceso indirecto. A P... O sea, recuerden, P es una variable de tipo dirección, vamos a decir. Entonces le tengo que asignar una dirección. ¿Sí? 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 Supongan ustedes que igual, ¿verdad? Tengo... Por acá. R. ¿Sí? Entonces, si luego de esto yo hago R igual a asterisco P. Entonces la pregunta es, ¿R qué valor va a tener? ¿Verdad? 100. 100, ¿verdad? ¿Sí? También, fíjense bien. Lo más que esto continúa acá. Yo puedo hacer... Esto. Asterisco P igual a 200. ¿Sí? Acceso indirecto también. ¿Sí? Entonces, indirectamente, ¿a quién estoy modificando? A la que sea 200. ¿Cómo? A la que sea 200. A la que sea 200. No. La dirección en la que P apunta. Ajá. Y según mi secuencia de código, ¿a qué dirección apunta P? A X. A X. ¿Sí? O sea, indirectamente estoy modificando a X. ¿Sí? ¿Sí? O sea, gráficamente nosotros podemos poner esto así. ¿Sí? Vamos a decir, aquí está P. ¿Sí? Aquí está X. Y pongámosle en la dirección... ¿Sí? Esta X está en la dirección 0x40. En el register file o en la memoria. ¿Sí? Fíjense bien que otra cosa importante aquí es... Y ahora nos preocupamos por los bancos de memoria. ¿Sí? No más selección de bancos. ¿Sí? Pero fíjense bien. Cuando yo ejecuto esta instrucción X igual a 100, gráficamente, ¿qué va a pasar? Aquí, ¿verdad? La casilla está poniendo el valor de 100. ¿Sí? Ok. Luego, cuando digo que P tiene la dirección de X, ¿cuál es el efecto de esto? 0x40. Entonces, P va a tener el valor 0x40. Por eso, ¿verdad? Es que algunos dicen, si esto apunta... ¿Sí? O sea, lo diagraman de esa manera. Es decir, eso apunta a X. ¿Sí? Ok. Luego, cuando hago R igual a asterisco P, podemos diagramar R por acá. R está en la 0xC44. ¿Qué va a pasar? ¿Se recuerdan? Asterisco significa un direccionamiento indirecto. O sea, tomo el valor que tiene P. ¿Sí? Asumo que es una dirección. Voy a esa dirección y tomo el valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tendría R? 100. 100. ¿Sí? Y luego, cuando ejecuto esto, ¿qué estoy haciendo? Modificando X. Básicamente modificando X. Porque digo, fíjense bien. Asterisco P. Es decir, vaya a P. Tome el valor que está ahí como una dirección. Y luego, vaya a esa dirección. Y en este caso es, escriba 200 ahí. ¿Sí? ¿Sí? El código es secuencial. Sí, sí. El código es secuencial. Eso no cambia, ¿verdad? Entonces... Recuerden que esto mapea de alguna manera el ensamblador. La idea de secuencia siempre la tenemos. Ok. Ajá. Entonces, R se quedaría como 100 siempre. Sí. O sea, hasta ahorita. Sí. Hasta ahí, si nos quedamos ahí, R se queda como 100. ¿Sí? Claro. Puedo hacer cosas, ¿verdad? Ahí es donde los punteros, ¿verdad? Por eso es un dolor de cabeza para cualquier programador de SEO. Sí. 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 Es aquí donde empieza... Se pueden hacer cosas cuadradas como... ¿sí? Asterisco, asterisco, P. ¿Sí? Que sería doble indirección. Puedo hacer... Asterisco, 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 P. Asterisco, P. Asterisco, P. Asterisco, P. Asterisco, P. Asterisco, P. Esa ayuda rara. Sí. La realidad, son de las cosas raras de SEO. Si. De repente... No se abusan mucho. En algunas situaciones. Más que ayudan, ¿verdad? Pueden estorbar, más o menos. Sí. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y en qué situación se requeriría doble e indirectamente de dirección? ¿Doble? ¿Doble indirección? No se me ocurre en eso, hombre. ¿No? tal vez, o sea, ¿cómo se llama?, matrices, ¿verdad?, o a veces, ¿verdad?, qué sé yo, un arreglo de punteros, o sea, las cosas, como digo, cosas, de las cosas raras, ¿verdad?, que uno llama las cosas oscuras, ¿sí?, ¿sí?, ok, cabe destacar también que en C, los arreglos y los punteros tienen que hacer la misma cosa, ¿sí?, imagínense, ¿verdad?, ¿cómo recuerdan?, un arreglo ya lo declaro, ¿sí?, ¿verdad?, ¿sí?, entonces es un arreglo de enteros, ¿sí?, de cinco elementos, ¿sí?, entonces, o sea, yo puedo hacer esto, es decir, x, cero, igual a diez, uno, a veinte, los índices siempre comienzan en cero, ¿verdad?, y el último siempre es n-1, ¿verdad?, es un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿sí?, porque si usted hace x sub cinco, el compilador probablemente no le diga nada a usted, ¿sí?, pero el código no va a funcionar como usted esperaría, y usted dice, mire, pero me compila y no, no me funciona, ¿sí?, hay compiladores que le diga nada a usted, algunos tiran en warning, básica, en advertencia, ¿sí?, pero la mayoría compila, ¿sí?, por eso algunos dicen C es traicionero, ¿sí?, igual hay casos donde el compilador no puede saber, como por ejemplo si yo digo x, y, más j, más uno, ¿cómo sabe el compilador si va a haber un desbordamiento, depende de IJ, hay situaciones que por más que quiera, el compilador no, ¿sí?, entonces es tarea del, ¿cómo se llama?, del programador, bueno, ahora, a lo que quiero llegar, ¿verdad?, para no seguir, y hacer una nueva página, ¿sí?, vamos a retomar, regimos de la IJ, 35, en X, igual a 40, ¿sí?, entonces, en términos simples, ¿verdad?, o sea, un arreglo, tienes una lista de valores, ustedes están así, este es el 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí?, y X, vamos a decir, contiene la dirección donde comienza la regla, ¿sí?, entonces cuando yo hago X0, básicamente es decir X, o sea, la dirección de X, más 0, ¿sí?, obviamente, ¿sí?, esto depende del tamaño, entonces la pregunta es, ¿dónde comienza el siguiente elemento?, digamos X1, en X, más 1, en realidad comienza en X, más 2, porque esos son 2 bytes, ¿sí?, ahora, en C, yo puedo decir X, más 1, y C, toma en cuenta el tamaño del tipo, o sea, del tamaño de cada elemento, es decir, como son de 2 bytes, ¿sí?, o sea, al sumarle 1, él multiplica eso por 2, porque 2, en este caso, recuerden, es el tamaño, ¿sí?, o sea, pero son de 2 bytes aquí, ¿sí?, entonces, igual, digamos aquí, se puede hacer X, más 4, ¿sí?, que en realidad viene a ser X, más 8 bytes, ¿sí?, entonces, ¿qué me permite hacer a mí eso?, ¿sí?, me permite utilizar el operador de indirección, ¿sí?, o sea, en vez de esta instrucción, yo puedo decir, asterisco, X, más 0, igual a 10, ¿sí?, en vez de la segunda, puedo decir, asterisco, X, más 1, igual a 20, ¿sí?, y así sucesivamente, hasta el último, asterisco, X, más 4, es 40, ¿sí?, y ambos hacen lo mismo realmente, ¿sí?, claro, de repente, el código, o sea, en términos de, legibilidad, creo que todos estaban de acuerdo, ¿sí?, este más legible, ¿sí?, especialmente si fue declarado como arreglo, ¿sí?, pero tengan en cuenta, ¿sí?, o sea, ese pequeño detalle, ¿verdad?, porque, qué sé yo, ¿verdad?, se topan en algún momento con un fragmento de código, en C, ¿sí?, donde declara un arreglo, y después usted está viendo, este tipo de cosas, ¿sí?, entonces que no le extraen, ¿sí?, hay gente que lo utiliza, ¿sí?, ¿estamos claros ahí?, ¿sí?, porque les arruinó la tecla, de la casita, ¿el concreable, los corchetes?, ¿sí?, puede ser, se le le sirven los paréntesis, ok, entonces, de esta lista, ¿verdad?, todavía nos hace falta, ¿sí?, este operador, un punto, ¿sí?, y la frechif, básicamente es para acceder a miembros de una estructura, y más adelante vamos a ver ejemplos de, ¿sí?, ejemplos de eso, o la diferencia entre estos dos, ¿sí?, entonces, por ejemplo, ¿verdad?, yo declaro un, una estructura, ¿verdad?, o sea, básicamente es una agrupación, ¿verdad?, de varios, ¿sí?, de varios campos, vamos a decir, de diferentes tipos de datos, ¿sí?, y yo puedo acceder a ellos de manera individual, ¿sí?, por ejemplo ahí dice, t.edad, ¿sí?, es igual, más adelante vamos a ver un ejemplo, para ir cerrando, ahora otros operadores, los paréntesis, para llamar a una función, hay un ejemplo, ahora suma dos tres, ¿sí?, o sea, llamo a la función suma, y le paso el parámetro, y le paso el parámetro, igual, ¿verdad?, o sea, podría decir suma, y pasar dos variables, x, y, va a ser lo más complejo, ¿sí?, es decir, suma, las tres referencias, x por tres, y, maceta, por i, ¿sí?, todas esas son, posibilidades ahí, ¿sí?, ok, el operador de conversión de tipos, también llamado cast, entre paréntesis, entre paréntesis, el tipo, y la variable, ¿sí?, que se yo, ahora tengo, x, no, y, ¿sí?, ese sería un ejemplo, ¿verdad?, ¿sí?, ¿sí?, ok, el signo de interrogación, es un operador condicional, ¿sí?, es decir, la condición, ¿sí?, este es el valor, si se cumple la condición, y este es el valor, si no se cumple la condición, ¿sí?, es decir, puedo tener, i, a, ¿sí?, entonces, simple 0, t1, ¿sí?, t0 igual a 10, ¿sí?, vamos a declarar una más, ¿sí?, t1, le vamos a decir acá, b, va a ser igual, a, o sea, no, yo sabía que tenía, a mayor de 10, t1, 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 sí, t1, 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 ¿sí?, es una expresión condicional, ¿sí?, esa es la versión compacta, vamos a tener a ver hecho eso, t1, if, a, mayor que 10, ¿sí?, entonces, a, b, asímle, t1, t1, es la versión compacta eso ayuda al momento de compilar no necesariamente el código generado de repente es pero ayuda obviamente a nuestro código que se vea más compacto y más fácil de generar menos líneas de código las instrucciones de flujo de control en C ahí está lo que preguntaba ya por default las instrucciones en C se ejecutan de manera secuencial exactamente igual que en ensamblador para cambiar el flujo de ejecución se provee 6 tipos de instrucciones a excepción de ensamblador solo había go to de hecho se tiene go to pero fíjense bien en C no se recomienda no se recomienda utilizar esta instrucción porque que genera código bueno algunos le llaman código no estructurado en espagueti y espagueti porque tiene que ver con todo lo que lo salto queda de un lado a otro si entonces y obviamente usted dice bueno pero en ensamblador ¿por qué lo utilizamos? es bien simple en ensamblador si es no tenemos otra opción pero funcionará igual que en ensamblador si funciona igual pero en C tenemos o sea instrucciones vamos a decir de flujo de control que son estructuradas entonces realmente no hay motivo para utilizar como se llama una instrucción no estructurada como el go to si ahora igual me pregunto ¿por qué la colocaron ahí? no sé si entonces la primera verdad es if else si tenemos switch estas dos son sentencias condicionales si y estas últimas tres son de ciclo el while el for y el do while ¿sí? ¿sí? vamos a abrir entonces la sintaxis del if vamos a decir el if entre paréntesis ¿verdad? nosotros colocamos la condición ¿sí? luego viene el bloque que dice bien bloque verdadero vamos a decir vamos a llamarlo así ¿sí? y el else es opcional realmente ¿sí? bloque falso ¿sí? vamos a ver así porque estamos locos ¿sí? ok vamos a hacer un ejemplo hacemos ir fíjense bien si es una sola instrucción y yo no necesito por ejemplo si tengo T0 igual a 20 ¿sí? puedo omitirla ya ¿sí? o puedo colocarla ¿sí? el else ¿sí? el C0 de 0 igual a 30 ¿sí? esto mismo yo lo puedo describir sin llave claro si hay más de una instrucción ¿sí? y ahí si tengo que incluir la llave ¿sí? el switch ¿sí? básicamente aquí es vamos a poner una variable realmente en C esto se llama un let value ¿sí? a ver que aquí puede ir un elemento de un arreglo también ¿verdad? ¿sí? pero no una expresión como X más 10 por ejemplo o X más Y ¿sí? y aquí ¿verdad? CASE otro CASE y así sucesivamente ¿verdad? ¿verdad? CASE valor 1 vamos a hacer acá dos puntos ¿verdad? y aquí LOB LOB y el default como el else ¿sí? entonces el switch abre con una llave acá cierra con una llave aquí abajo ¿sí? más adelante ahora tenemos un ejemplo del switch ¿sí? 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 hay que incluirle un brain en cada case para que no se llegue? sí ahora vamos a ver más adelante el while ¿verdad? ¿sí? 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 el while y menor que 10 ¿sí? qué sé yo por y igual ahí por ejemplo ¿sí? y más más para hacer un contador de 0 a 10 bueno podríamos hacer 6 voy a asignar directamente a un puerto ¿sí? el valor ¿sí? ¿cómo? 10D para sí todos los registros van a ver que tengo acceso directo en 6 acceso directo ahí así como accedo a port costillo ok el do while ¿sí? 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 y el while o condición al final ¿no? ¿sí? ¿sí? la diferencia ¿verdad? con el anterior es que este siempre se repite por lo menos una vez ¿sí? 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 podría decir que t igual a 0 invertirlo ¿sí? ¿sí? por t igual a i ¿sí? y más más y y menor ¿sí? y y el otro es el fórmulo ¿no? ¿sí? ¿sí? se declara una variedad igual aquí básicamente aquí es asignación ¿sí? 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 con misión aquí asignación entonces vamos a escribir el mismo entonces aquí verdad realmente el for y el while de alguna manera son equivalentes solo que digamos la asignación es parte del mismo ciclo entonces el for y igual a 0 y menor que el 6 y el incremento de hecho si tengo una sola instrucción yo puedo quitarla una llave ¿estamos claros ahí? es exactamente el mismo ciclo while que hemos agarrado los arreglos en C ya dijimos verdad los arreglos en una lista de valores que compartan el mismo tipo los índices comienzan en 0 pueden ser unidimensionales y bidimensionales solo para poner un ejemplo más activo 5 es unidimensional puedo hacer bidimensional de esa manera las funciones en C son subrutinas que pueden ser invocados desde la función principal o desde otras funciones vamos a dar un ejemplo por ahí las funciones fíjense bien permiten un diseño modular reutilización de código y ocultan la complejidad y los detalles de implementación eso especialmente cuando utilizamos librería ¿no? ¿sí? mis otros me dicen bueno hay una función que se llama ¿qué se yo? lcd clear que se utiliza para limpiar la pantalla de la lcd ¿sí? entonces como programador como desarrollador vamos a decir todo lo que me interesa es saber ¿qué hace la función? ¿sí? y a menos que yo quisiera cambiar la implementación ¿verdad? hacerla más eficiente ¿qué se yo? entonces me preocuparía por los detalles de implementación ¿sí? pero la mayoría de las veces lo que nos va a interesar es utilizar la función fíjense toda función puede tener parámetros y un valor de retorno ¿verdad? ¿sí? pues solo para cerrar ahí está un pequeño ejemplo de ver el blinking LED el famoso blinking LED ¿sí? entonces tenemos el include acá el xc.h esto fíjense bien son los bits de configuración entonces antes vamos a discutir cada uno de ellos pero por ejemplo el que dice f os los h es oscillator high speed ¿sí? el que dice w d t e off es watchdog timer timer perdón off se ha apagado ¿sí? entonces aquí hay constante ¿verdad? para definir los bits de configuración esto es para definir una constante y esta constante vamos a ver más adelante la necesitamos o es utilizada por esta función que se llama y un delay ms es parte del xc de la librería de xc8 recuerden nosotros estamos utilizando este xc8 entonces esa función delay ms es parte del xc8 esa función necesita saber a qué velocidad va a funcionar mi o sea mi cpu vamos a decir en ese caso 8 millones 8 megahertz ¿verdad? ¿sí? entonces la función se ajusta automáticamente ¿sí? a la frecuencia del oscilador ¿sí? no más funciones de delay ¿verdad? o sea no más implementación ¿sí? simple y sencillamente definimos la velocidad del oscilador y listo ¿sí? entonces ¿qué hace la función? 3D igual a 0 no más selección de banco ¿sí? entonces estoy declarando todos los bits los pines del puerto D ¿cómo? salida ¿verdad? inicializo puerto D en 0 y esto es un ciclo de infinito es un while true ¿verdad? ¿sí? entonces fíjense bien que en C así como en el ensamblador tengo bit set file ¿sí? aquí tengo vamos a decir variables especiales o estructuras especiales para cada puerto ¿sí? entonces por ejemplo para el puerto D yo tengo una variable aquí especial que se llama por d bits ¿sí? y esta es para acceder de manera individual ¿sí? acceder de manera individual ¿sí? los bits del puerto D en este caso fíjense entonces si nosotros solo queremos declarar el primer pin del puerto D D sea output podemos trill de bits punto R de 0 exactamente eso eso ayuda mucho el ejemplo de eso de acceso de datos exactamente ahí está un ejemplo también del operador de acceso a datos que es el punto ¿sí? en realidad esta es una estructura ¿sí? está declarado como una estructura en C de esa manera yo puedo acceder individualmente a cada bits de los puertos ¿sí? ¿estamos claros ahí? ok solo para cerrar una función es la función más para el display de siete segmentos cátodo común ¿sí? C0 a 9 ¿verdad? ¿sí? ustedes fíjense bien aquí ¿verdad? este es el tipo de retorno de la función está declarado como onSignChar y es el valor que recibe la función onSignShort que no lo vimos antes es básicamente lo mismo que int son dos bytes ¿sí? entonces ahí está un ejemplo de switch dependiendo de cada uno de los valores así es cero ¿sí? es uno retorno es así sucesivamente si se fijan bastante parecida la versión de ensamblador ¿sí? y por default ¿verdad? si no es ningún valor de 0 a 9 igual ¿verdad? pude haber agregado aquí un default en el case ¿sí? para empezar en 0 siempre ¿sí? y retornar 0 siempre ¿verdad? o algo afuera del case es igual eso es una función no eso es una función fíjense bien o sea la idea de esto es que en mi programa principal que se yo voy a tener la inicialización ¿sí? en algún punto voy a decir tengo quiero sacar la máscara o sea x va a ser la máscara x igual a más o de hecho ¿verdad? si está conectado al puerto D él podría hacer por D igual a másc y le paso el parámetro del mundo ¿sí? ¿sí? ahí no pero ahí no tiene no van a hacer incluir el break no tiene return ¿cierto? ¿puedes subir ahí? ¿puedes subir a la cual? ¿bip? este es el nombre de función delay y tiene que ir lo que un bajo sí, sí, sí así se llama ¿cómo? ¿cómo? ¿cuál? algo en las propiedades si se metía el bien bajo x es la frecuencia eso yo lo puedo declarar y lo vamos a ver después ¿verdad? en las propiedades a nivel del proyecto para no estarlo incluyendo en el archivo ¿verdad? o sea la frecuencia del oscilador ¿sí? esa constante yo la puedo poner a nivel del proyecto ¿sí? en las propiedades del proyecto yo puedo agregar ahí una lista de constante ¿verdad? para no estarla poniendo en el código ¿sí? ok ¿estamos claros hasta ahí? bueno entonces este es el inicio ¿verdad? ¿sí? la programación con 6 ok entonces ahí vamos a cerrar 6 o mañana gracias